nos vinimos para acá para cojutepeque yo sé que me había perdido de los vídeos y de todo eso pero es que he dicho he estado trabajando les cuento que pues vine acá para cojute y nos vinimos a la parte del restaurante nuevo que se llama la tercera así que ya van a ver el recorrido todo súper cool el montón de gente súper linda yo sé que les va a gustar y les hago limitación y les dejo acá toda la info por si usted no conoce cojutepeque pues vengase a conocer cojute y por supuesto a conocer la tercera bienvenido niñas aquí sorprendida y emocionada ya está aquí señores aquí estoy dicho miren este gran tránsito que barbaridad Bueno, bienvenido, adelante. Gracias, gracias. La tercera, muy excelente. Aquí está. ¿Y a dónde? ¿Y a dónde me siento? Vamos a jugar un juego ahora. Están preparados, vean. Mentirito, nos vamos a aportar normal. Y Pepe, ¿dónde estamos? ¡Guau! ¡A tu tercera! ¡Vaya, todas! ¡A tu tercera, nicho! Bueno, conocen a la Zoyla Nichera, vean. A la Zoyla, miren. Les traemos un tamal a cada uno. Vean que el tamal viene con sorpresa, hermana. Exactamente, el tamal viene vacío para que alguien lo rellene. Para gente de hermanas. Así que si alguien quiere ponerle la carnita, ella está lista para esto, ¿vea, hermana? Sí, obviamente. Bueno, ¿quién quiere fotos? ¡Sotos! Uy, muy pocos quieren fotos. Lo dejamos ayer. El ganador señala una noche conmigo. ¿Qué año? ¿Quién? ¿Quién? La fama de los bichos de cómoda. ¿Qué? 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 Que tienen un gran corazón. No, 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 no. No, no, no. Agarrame por puta. ¡Garrame por puta! Agarrame por puta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!